Hola, espero que todos se encuentren muy muy bien, en esta oportunidad solo deseo compartir con ustedes mi colección de esferos, sé que es un poco extraño pero es una manía que tengo desde hace un par de meses o de años más bien y las tengo aquí, no los voy a mostrar todos, solo voy a mostrar los que son un poco más extraños o los que son diferentes que uno no encuentra fácilmente, tengo este que es chino y es de ojitos, también tengo de estos, bastantes, tengo varios de estos, tengo muchos repetidos pero porque los tomo dos o tres veces o porque muchos me los han regalado, este es uno nuevo que me regaló uno de mis hermanos y tiene tres colores, rojo, azul y negro y me parece muy lindo, aún está en su empaque porque es lindo que sea blanco, me encanta que sea blanco, tengo estos que son más pequeños que los normales, tengo este que fue traído de Panamá, este lo conseguí allá, también tengo este que es de la Fundación de Turismo con Propósito, por si no saben de qué fundación les estoy hablando, les dejo el link en la cajita de información y tengo estos que son de otro país, tengo los japoneses que ya se los voy a mostrar porque no sé dónde están, uno que tiene resorte acá, ay me parecen muy lindos, tengo otro de Turismo con Propósito, este que creo que me lo regaló alguno de mis hermanos, es una llavecita y se le quita la tapa y queda así, es un esfero muy lindo y es lindo porque a un lado tiene un destornillador que se puede sacar y se le cambia la punta se puede poner así o al revés y por el otro lado está el esfero, por eso me gusta, varios que tienen un bombillito aquí arriba y alumbran y son muy lindos, es muy lindo, este otro que es naranja el que les mostré ahora era negro, este es naranja y también tiene lucecita y de estos tengo como tres que son muy pequeños, varios de estos que tienen un baloncito aquí también tengo, estos son de Koyo, una empresa japonesa, lo bonito de esto es que cada esfero tiene una historia y entonces eso hace que recuerde a mucha gente porque mucha gente sabe que me gustan los esferos, este es de un seminario de taller de huella de carbono, este me lo regaló mi hermana y de estos que son muy lindos, me encantan la presentación porque son como brillantes, tengo en verde, en rojo, en azul, este es parecido al que traje de Panamá pero este es de Medellín, este es una pluma, este es uno japonés, que no pesan nada, son súper livianitos y la punta es muy delgada, de estos también hay varios en alguna parte de la caja deben estar, este que es un calibrador para quienes trabajan con carros y esas cosas saben de que les estoy hablando, es un esfero, también hay amarillos, este es de protección, una empresa colombiana, tengo, es de todas las clases y colores que ustedes les puedan imaginar, este también es de Japón, ahí dice Japón, Tsunami Japón, son de metal y son muy bonitos también, este es de un jardín infantil, tengo otro de estos, como se dan cuenta el baloncito está nuevo y está en su bolsita y aquí al fondo hay otro y son exactamente iguales y los he conseguido en diferentes partes, porque es que estos se los voy a enseñar, a ver voy a tapar aquí, esto no sé si alcancen a ver, dice Made in Japan, extraños solo tengo como diferentes, tengo este que es un caballito de mar y la tapita está acá y se saca y ahí está el esfero y por supuesto escriben, todos escriben y tengo este gigante, gigante, no voy a mostrar mis datos porque están en el esfero, están ahí, es un esfero inmenso, es grandísimo y uno pequeño o normal acá y miren lo grande que es, y bueno solo quería compartir con ustedes toda esta colección, aquí hay 182 esferos sin contar los marcadores ni los colores que uso para hacer manualidades que están por acá, que son estos pequeñitos, cuando llegue a 200 que va a ser pronto, voy a estar regalando algunos de los más bonitos que tenga y por supuesto que los tenga repetidos porque créanme que soy muy muy celosa y fastidiosa con que utilicen mis esferos de aquí, en cuanto entran a esta caja no vuelven a salir a menos de que los necesite urgente o que necesite alguno en especial porque escriba diferente o sea la punta de una forma diferente o sea más fácil escribir con ese, por lo demás los esferos permanecen aquí todo el tiempo y no los uso para no gastarlos, otra vez aparecen estos que son los de Japón, espero que ustedes me comenten en los comentarios que coleccionan, yo colecciono esferos y colecciono esmaltes de uñas pero lo que más me gusta es esto coleccionar esferos, entonces cuéntenme ustedes que coleccionan en su diario vivir, que les gusta tener más en cantidad, espero que este video los haya entretenido un rato y nos vemos en un próximo video, muchas gracias, adiós